Si a mí me pone la mano el marido, brutamente lo mato. Yo no soy esa de guardar. No, no. Thank you. Ya. ¿Con qué te doy? Sí, un momento. Y hasta ahora sí, porque yo no le he pedido la voy para nada. Yo no voy por mis ellas de 30 mil soles o dólares. No, no, no. Un millón en esto.